¡Hola, hola! Es momento de hablarles de la nueva plataforma de streaming que llegará el próximo año. Sí, Star Plus, porque el imperio de Disney continúa creciendo y cada vez está más cerca de ser el monopolio audiovisual mundial. Y ahora planea aumentar su rango de público en todo el mundo, junto al ya conocido Disney Plus. El cual por sí solo ya tiene como objetivo estrenar más de 100 títulos al año, que eso es un montón. Y está enfocado para la familia y este tendrá un contenido más para mayores de 18 años, como una gran variedad para complacer a los amantes del deporte. ¿Qué más nos ofrecerán? ¿Cuánto es que valdrá? ¿Cuándo será su lanzamiento? Pues no se vayan porque les responderé absolutamente todo. Mi nombre es Maritza Arisa y bienvenidos. The Walt Disney Company busca destronar a Netflix del liderazgo en las plataformas de streaming a cómodo lugar. Por ello dio a conocer sus próximos ambiciosos proyectos durante una reunión con los inversionistas de Disney en el que nos dejaron y con muchas expectativas con todo lo que nos traerán en los próximos años. Y dentro de esos grandes anuncios estuvo el lanzamiento de Star Plus, un servicio de streaming totalmente independiente para Latinoamérica. Ya nos habían anunciado que Fox se va a acabar y que va a volver a Star, pero ¿cómo es que va a funcionar? Les explico rápidamente. Es una plataforma que tiene como objetivo llegar a un mercado internacional. Arrancó este proyecto con un gran éxito en algunos territorios como la India, llamado Disney Star Studio, y en la cual ya es una gran marca en el extranjero. Y aquí viene lo emocionante e interesante. ¿Qué contenidos tendrá? Ojo, para los amantes de los deportes les encantará porque podrán ver 500 eventos al mes y 10 mil al año. Será un gran gancho con el contenido exclusivo de ESPN y ESPN Plus, incluida la liga de fútbol y el tenis Grand Slam, así que será pionero en los eventos deportivos en línea. Además, sumará títulos que faltan actualmente por considerarse para adultos mayores de 18 años. Nos prometen 1.300 títulos de películas y series de televisión en el lanzamiento, llegando a 2.000 después de un año, que incluyen 32 series de estreno. Dentro de los contenidos ya confirmados están Deadpool, Alien, Terminator, La Forma del Agua, Logan, Agentes de Cheryl, Kingsman, Los Mother Family, Borat y obviamente Los Simpsons, y su lanzamiento está programado para junio del 2021. Y va a tener un costo de $7.50 al mes, que es un equivalente con la PRM del día. Si se hace la conversión, por ejemplo, de $3.500, es aproximadamente $25.000 pesos. Y si ya se está suscrito a Disney Plus, pues solamente te costará $9 dólares, que son aproximadamente $31.500. Antes nos preocupábamos porque nos aburríamos y no sabíamos qué ver, y ahora porque tenemos un montón de opciones para elegir. La plata no nos está alcanzando. Ustedes con qué plataforma de streaming están actualmente, cuál les ha gustado más, y pues con estos contenidos y ustedes, les encantaría anexar Star Plus. Cuéntenme aquí en los comentarios de aquí abajo, que les llamó la atención, o sencillamente, nada queda. Mi nombre es Maritza Ariza, nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!